Y en más información, siempre aquí en Guatemala, un hombre agredió a su cónyuge, escuche, ¿por qué? ¿y para qué? Bueno, fue para robarle mil quetzales. La pareja se encontraba frente al mercado La Palmita, zona 5, cuando un grupo de policía se percató del hecho y procedió a la captura de Kalel Mejía, quien durante la detención agredió a un oficial. Por lo que fue trasladado inmediatamente a la torre de tribunales. Gracias.